Música El carnaval de Tilgara que me entran pa' el alma y un campo me da El carnaval de Tilgara que me entran pa' el alma y el campo me da Las en el vino hay misis y alguien pa' enamorar Porque la fiesta, mi gente, se vuelve urgente para el carnaval Que la fiesta, mi gente, se vuelve urgente para el carnaval Dos, dos, dos Música Métete, diablo de albahaca, sácame afuera la soledad Pa' que la moja con vino y se ponga alegre comience a cantar Pa' que la moja con vino y se ponga alegre comience a bailar Se metió el diablo en mi pena y va cantándome su razón Y entreverado con el vino la albahaca y la pena se han vuelto canción Y entreverado con el vino la albahaca y la pena se han vuelto canción Pasen el vino ahí sí y alguien pa' enamorar Porque la fiesta, mi gente, se vuelve urgente para el carnaval Porque la fiesta, mi gente, se vuelve urgente para el carnaval ¡Adentro! ¡Adentro! Llenando un rastro de nube bajaba el sol de la tarde Como buscando cobarde se converse entre la sombra El pasto y la verde alfombra que me inspira a madrigar Carita de enamorada te encontré por la trinchera Me dio el humo de los fuetes bailando la chacarera Costumbres son de mis pagos al terminar la cuadrera Te dije no sé qué cosas que me salieron de adentro Regozando de contento mi corazón galopaba Y un fuego que me quemaba se transformó en sentimiento Santiago, en mi amor de siempre te encontré por las trincheras Bailando la chacarera me dio el humo de los fuetes Tu risa me trajo suerte y la guardaré hasta que vuelva ¡Dos, dos, dos! ¡Adentro! En un vuelo de tu enagua llevo prendido mi sueño La prenda que tenga dueño no sea de morir de antojo Que aunque digan no sus ojos el cile brota del pecho Un vuelo de golondrinas tirando besos al cielo En la sombra de un pañuelo anunciando mi partida No llores por mi querida que todo nos cura el tiempo Carita de enamorada te encontré por las trincheras Me dio el humo de los fuetes bailando la chacarera Costumbres son de mis pagos al terminar la cuadrera Y los que no bailan Y los que no bailan Mi amor de siempre te encontré por las trincheras Bailando la chacarera me dio el humo de los fuetes Tu risa me trajo suerte la guardaré hasta que vuelva ¡Faba Kingar! ¡El sueco jujeño! ¡En la feria de mataderos! ¡Gracias Faba! Los cuernos son por diablo, eh, no se equivoquen Yo te quiero querer Vos te asiste en rogar Pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás A ver, a ver Yo te quiero querer Ustedes tienen que contestar ahí Yo te quiero querer Vos te asiste en rogar Pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás Yo te quiero querer Vos te asiste en rogar Pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás No te me quieras ir Voy al monte a buscar miel Dulzuras tiene el amor Cuando lo hacen padecer Mintiendo Mintiendo El duende está enamorado Sombrero aludo de él le baila Corta su mano de plomo Como las algarrodas del carnaval Saltando Saltando A ver, saltando Con mi mano de la navidita te voy a acariciar Desde que te conocí Te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco riqueza, vida Solo el amor que te di Desde que te conocí Te hiciste dueña de mí Fuerte, fuerte Yo no te ofrezco riqueza, vida Solo el amor que te di El amor con el amor El desdén con el desdén Y la ingratitud se paga, vida Con ingratitud también El amor con el amor El desdén con el desdén Y la ingratitud se paga, vida Con ingratitud también Buen día La última Muchas gracias Cantando un carnavalito Bajando del cerro Trayendo al Puyán Va despertando la vida Sonriendo y llorando Cerca del pirical Voy a invitar Voy a invitarlo a que cante No olvide las penas Que lo han hecho bailar Celebrando las cosechas La albahaca y la harina Bailarán sin pena Ay carnaval Ay carnaval Vas a enseñar A quitar las penas Dejarlas afuera Para enamorar Ay carnaval Vas a enseñar A quitar las penas Dejarlas afuera Para enamorar Para enamorar Para enamorar Todo el aplauso Todo el aplauso a todos Para agradecer esta actuación En el homenaje A la provincia de Jujuy Que hace la feria De mataderos Para Fava Kingar Gracias Fava Muchísimas gracias Muy contento de haber tocado acá Aplausos, aplausos, aplausos Fuertes los aplausos Fava Kingar El vikingo jujeño Te lo toco Aplausos